Y les quiero compartir que a veces cuando me encuentro frente a un nuevo cajero automático o a una nueva forma para pagar los servicios de casa, me dan unas ganas de salir corriendo o a veces surge en mi cabeza el clásico, no puedes, no puedo con la tecnología, estoy harta. Pero luego, luego me acuerdo de todas las cosas que a lo largo de mi vida aprendí a manejar. No sé usted, que está allá en casa, puede ser muy joven, pero yo conocí las radios de Bulbos, conocí los discos de pasta, la radio de onda corta. Claro, luego pude adaptarme a los famosos tocadiscos, esos que tocaban discos de 33 y de 45 revoluciones. Me pude adaptar al radio de transistores y la llegada de la frecuencia modulada. Uy, era retefino escuchar frecuencia modulada, música sin locutores. ¿Y qué tal cuando llegó la televisión a color? Aprendí a manejar los reproductores de 4 y 8 tracks, algunos de ustedes ya ni se acordaban, que duraron un suspiro en el mercado, hasta que llegó el cassette, las películas en beta y VHS, que hoy son historia y que al principio, aquí entre nos, yo quería ver lo que traían del otro lado del cassette, como el del cassette, el audio, ¿no? Y qué decir cuando hicimos el cambio de los teléfonos públicos a los primeros teléfonos celulares, pasando por los radiomensajes que desaparecieron a los telegramas y el CD, qué tal, y el horno de microondas. En fin, poco a poco nos hemos ido adaptando y modernizando en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no queremos entrarle a la nueva tecnología? En algunos países europeos y en otros latinoamericanos, las personas mayores ya están trabajando en sus plataformas, dando o recibiendo cursos en línea. Muchas de ustedes, gracias a nuestro maestro Alan Calvo y también gracias a su disponibilidad, ya pueden disfrutar de los beneficios de un teléfono inteligente. Entonces, para seguir aprendiendo, no es un pretexto la edad. Si usted lo desea, puede seguir actualizando sus conocimientos para sentirse contenta porque mantiene comunicación con los que dice querer y porque seguramente se convertirá en una persona muy interesante por la actualidad de su charla. Antes de correr, inténtelo. Total, ¿qué podría perder? Vámonos a la música.